Fue un impacto en mi corazón aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy porque hasta la voz no te perdí Y lo digo porque al verte ya no puedo contenerme esas ganas de abrazarte Que el deseo de acercarme y de tocarte, acariciarte y de besarte y beberme Tus labios se me antoja tenerme de ti Saciarte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me antoja llevarte a volar por mutuos inciertos sabiendo que es cierto poder nos amar Se me antoja perder la cordura y hacer mil locuras contigo Se me antoja Fue un impacto en mi corazón aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy porque hasta la voz no te perdí Y lo digo porque al verte ya no puedo contenerme esas ganas de abrazarte Que el deseo de acercarme y de tocarte, acariciarte y de besarte y beberme Tu labios se me antoja tenerme de ti Saciarte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me antoja llevarte a volar por mutuos inciertos sabiendo que es cierto poder nos amar Se me antoja Perder la cordura y hacer mil locuras contigo Se me antoja Música Música Música